Muy bien, seguimos aquí en Data Universitaria, en este que es el tradicional espacio de la Plaza Cielo-Tierra, pero que hoy, mira, sorprendentemente vamos a hablar de matemática financiera, por eso andamos con Patricia, quien ha venido aquí a visitarnos para contarnos, digamos, ¿por qué matemática financiera en la Plaza Cielo-Tierra? Bueno, es como un nuevo emprendimiento de la Plaza Cielo-Tierra, un poquito diferente del que se acostumbra, digamos, que tiene que ver más con la divulgación de otras ciencias, digamos, como la astronomía, la física, la biología y demás. En este caso queremos ofrecer algo para el público en general y que le pueda ser útil y que tenga que ver con, bueno, con la matemática financiera, con aquello que nos encontramos cuando leemos el diario, cuando vamos a hacer una compra, cuando queremos hacer un depósito en el banco. Claro, es la matemática, digamos, ¿es lo que tenemos que saber de todos los días? Es lo que tenemos que saber de todos los días cuando hacemos un depósito en plazo fijo en el banco o cuando queremos leer el resumen de nuestra tarjeta de crédito y entender qué es esto de la tasa nominal que nos dicen, del costo financiero total y otras tasas que aparecen en los préstamos si queremos comprar algo, digamos, en distintas cuotas. Los nuevos, ¿lo viste? Lo de los fondos. Hay mucha gente que te pregunta, ¿cómo dice que el plazo fijo ahora no da? Entonces, aparecen en los bancos todos los fondos comunes de inversión, por ejemplo. Claro, sí, eso también es importante que la gente conozca que, bueno, podemos tener distintos perfiles de inversor, algunos somos un poco más conservadores, otros somos un poquito más, nos animamos más a los fondos comunes de inversión, a otros productos que tienen un poco más de riesgo, digamos, un poquito más difícil quizá que la gente común se acostumbre a hacerlo. Pero, bueno, es importante que conozcamos este lenguaje, que no es algo tan difícil de aprender, pero que normalmente no encontramos, digamos, cómo aprender sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, ¿no? Porque de repente, sí, qué sé yo, pero yo recuerdo haber tenido matemática financiera en el secundario, por ejemplo. Y por ahí era justamente esto, ¿no? Son los números de todos los días. Son los números de todos los días. Son los números de todos los días. Sí, sí, pero tampoco, digamos, es que querremos hacer un curso de matemática, digamos, y hacer una tabla del debe y el haber y demás, sino que más bien... No, no vamos a hacer un balance, que se queden tranquilos. No, tal cual, no, no. Es más bien conocer esto que nos encontramos todos los días cuando leemos el diario, cuando leemos una promoción, vamos al supermercado o vamos a querer comprarnos ropa y poder hacer decisiones inteligentes, qué es lo que nos conviene hacer, comprar algo en cuotas fijas, comprar algo con cuotas sin interés, que a veces hay cuestiones escondidas, digamos, que no están del todo dichas y, bueno, nos parece que es importante que la gente tenga... Que sepamos leer la letra chica, por ejemplo. Tal cual, que se sepa leer la letra chica para, bueno, justamente tomar decisiones buenas a la hora de comprar, de invertir, de utilizar nuestro dinero. ¿Y a quién está dirigido? Está dirigido al público en general, en general adultos mayores de 18 años, pueden inscribirse a través de la Plaza Cero Tierra, digamos, donde... De la página web de la plaza. De la página web de la plaza. Y, bueno, el primer taller lo vamos a ofrecer este sábado a las 10 de la mañana y luego lo vamos a repetir en distintas fechas. ¿Va a ser una sola vez? Una sola vez, pero repitiéndolo. Pero se repite, o sea... Claro. O sea, digo, porque por ahí se acaba el cupo enseguida, pero sepan que va a haber otro. Tal cual, sí, pero preferimos hacer como cupos acotados para que todos lo puedan aprovechar. ¿De cuántas personas más o menos? Por ahora estamos pensando en unas 50 personas en un primer taller y, bueno, ya la semana que viene volver a repetirlo y también ir ofreciendo diferentes horarios, porque, bueno, algunos podrán mejor a la tarde, otros mejor a la mañana. Y, bueno, iremos viendo con esto para poder repetir. Y, bueno, más adelante poder ofrecer otros talleres. Por ahora comenzamos con este que sería el más sencillo. Bueno, entonces, Patricia, invitamos. Esto va a ser el sábado. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y se tienen que inscribir, entonces, en la página de la Plaza Silo Tierra. Tal cual, sí. Sí, hay un cupo, así que ustedes apúrense, porque tienen pocos días, a inscribirse y después vamos a ver qué es lo que pasa con, si esto explotó, no se preocupen, que va a haber otro curso, entonces, más adelante. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la discusión.